Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hasta hace 10 años, hasta el 2009, una marca de cigarrillos de la multinacional Philip Morris patrocinaba el evento deportivo más importante de este país de Colombia, la Copa Mustang, la Copa Profesional del Fútbol Colombiano. Es increíble que nos parezca normal que los cigarrillos que producen cáncer de pulmón mezclaran bien con el deporte. Y es que hace unos años comerciales como este que van a ver a continuación salían en Televisión Nacional y en horario familiar y eran normales. Soy un fumador exigente. Un día alguien me ofreció un cigarrillo Mustang. ¿Quién sabe? Me gustó. Su sabor es realmente bueno. Nunca me imaginé un cigarrillo de tabaco rubio a un precio razonable. Ahora todos fumamos Mustang. Usted también puede disfrutarlo. Mustang, el cigarrillo que toda Colombia está fumando. Toda Colombia está fumando. Hoy sabemos que las compañías de tabaco mintieron por décadas acerca de lo que sabían eran los efectos nocivos de su producto. Mintieron para seguir vendiendo más cigarrillos, evitando advertencias de salud, ocultando información para sus consumidores y haciendo publicidad engañosa. El nivel de cinismo de los directivos de estas compañías para mantener sus altos márgenes de ganancias se ilustra bien con lo que respondió el presidente de Philip Morris en 1971, cuando le preguntaron en una entrevista de televisión sobre la evidencia de que los bebés de las mujeres que fumaban durante el embarazo nacían con un tamaño sustancialmente menor al de las mujeres no fumadoras. Dijo en ese entonces, y aquí abro comillas, es verdad que los bebés de las mujeres que fuman son más pequeños, pero son igual de saludables a los de las mujeres que no fuman. Algunas mujeres prefieren tener bebés más pequeños. Cierro comillas. Tomó décadas, décadas para que los gobiernos empezaran a advertir sobre los daños del cigarrillo, restringieran la publicidad y regularan las etiquetas. Hoy, un debate similar se está dando alrededor de los efectos de la comida procesada, de las bebidas azucaradas, sobre la salud, especialmente sobre la salud de los niños. A diferencia de los cigarrillos, los niños son algunos de los principales clientes de esta industria. Un niño obeso, en el 70% de los casos, se convierte en un adulto obeso. Entonces, la pregunta hoy, ¿estamos viviendo con el azúcar, con la grasa, lo que se vivió en la generación pasada con el cigarrillo? Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para esta discusión que se enmarca ahora en Colombia en un proyecto de ley que está haciendo trámite en el Congreso para poner etiquetas en los alimentos, que se enmarca en una discusión amplia que ha habido acerca de impuestos del azúcar. Personas expertas en este tema que hablan desde puntos distintos. Mercedes Mora es nutricionista, dietista, tiene una maestría en la Universidad de Londres y es colaboradora de Red Papás, que es una de las organizaciones de la sociedad civil que ha impulsado con más fuerza por los impuestos al azúcar, por la información más clara en la industria de las comidas y las bebidas. Mercedes, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. ¿La presente bien? Sí, profesora además de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana. Usted habla hoy, y para que la gente tenga claro desde dónde habla usted, desde las personas que quieren más regulación y que apoyan el proyecto de ley que está en curso. Susana Sokolovsky es consultora internacional en innovación y tecnología de alimentos y regulaciones alimentarias. Tiene un doctorado en ciencias químicas de la Universidad de Buenos Aires. Vino a Colombia invitada por la ANDI, la Asociación de Industriales Colombianos, que representa a las empresas de las bebidas y los alimentos procesados en Colombia para dar su opinión experta, de hecho, en la audiencia que tuvo el Congreso hoy. Susana, es un gusto tenerla aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel. Un gusto para mí estar aquí en Bogotá. Enmarqué bien la posición desde la que usted habla, desde su experticia y desde una colaboración con las industrias de bebidas y alimentos. Bueno, yo soy un científico en alimentos. Hace 30 años que me dedico a aspectos regulatorios y científicos sobre alimentos. Soy también asesor de bloques como el Mercosur y otros bloques regulatorios como Codex. Y por ende, mi función como científico de alimentos es asesorar en el área de alimentos. Perfecto. Pero habla usted desde una perspectiva interesada también en este debate. No para nada, más que solo señalar que el único interés es que se cumplan las normativas internacionales, que son muy claras respecto de la necesidad de llegar a un etiquetado frontal armonizado en el mundo entero, porque es cierto que el tema ayudaría como un punto muy fundamental a clarificar la información contenida en la tabla nutricional que en países donde no se ha ejercido una tarea educativa, el consumidor no puede comprender. Claro, pero es decir, para que la gente tenga claro desde donde usted habla, usted está contratada por la industria de los alimentos para dar una opinión experta. Yo no he sido contratada, he sido invitada a participar del debate. Soy un experto internacional y por ende me dijeron, ¿podría usted venir para hablar desde la posición de la ciencia de los alimentos? Y usted se pagó su propio tiquete. Así es, sí. No, no, la Andy no la trajo y la invitó. Bueno, tengo que decirle que yo participo en muchos foros de este tipo y usted puede googlear mi nombre y encontrarme en varios países de Latinoamérica en esta misma situación. Perfecto. Benjamín Ramírez es el experto invitado, no representa ningún grupo de interés acá, además de su propia experticia. Es experto en nutrición, tiene un máster en enfermedades crónicas. Benjamín, gracias por acompañarnos hoy. Hola, mucho gusto. ¿Qué más hace usted? Yo atiendo pacientes, realmente yo la problemática la vivo todos los días porque yo atiendo al paciente que sufre de no saber educación alimentaria y nutricional. Entonces, digamos que yo no asumo ninguna postura ni el de la industria ni el que asume el rol de poner en el etiquetado frontal más información porque realmente el problema no solamente es cuantitativo como se quiere mostrar, sino también es cualitativo. No solamente es mirar una tabla con unas cantidades, sino también qué tipo de ingredientes se utilizan para la versión del producto final. Y cómo eso impacta en la selección del producto que el paciente hace en su mercado común. Y entonces yo arranco esta discusión señalando que los datos nos muestran que hay un problema grave, hay un problema creciente y hay una tendencia de aumento de peso y de obesidad aquí en Colombia, al igual que en el resto del mundo. Las personas que tienen exceso de peso, los niños y adolescentes, entonces de 5 a 10 años, fíjense que del 2005 al 2015, en solo 10 años, ha subido 10 puntos las personas que tienen exceso de peso y las personas de 13 a 17 años, que es el otro grupo de edad, ha subido también sustancialmente. Hay un problema y es un problema no solamente porque a nadie le gusta tener exceso de peso, sino porque tiene un costo alto sobre los sistemas de salud, sobre problemas crónicos y enfermedades crónicas. ¿Cierto, Mercedes? Sí, un alto porcentaje de adolescentes que tienen obesidad van a ser adultos con obesidad con un riesgo inherente a la obesidad en el adulto de contraer enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, que son enfermedades de alto costo y que son enfermedades que pueden acarrearle no solamente un costo económico alto a la persona y al país, pero también un costo social, que es importante. Claro, y entonces aquí la pregunta es por qué está pasando eso, ¿cuáles son las causas? Bueno, la obesidad es una enfermedad, como bien lo señaló hoy la delegada del Ministerio de Salud, es una enfermedad multicausal, es decir, multifactorial, hay varios factores que inciden, uno muy importante, por supuesto, es la ingesta calórica, los alimentos que consumimos, también es cierto que es importante destacar que como la FAO ha manifestado en el año pasado en un documento que habla sobre la visión hacia el 2050, que ha aumentado la disponibilidad calórica, es decir, en los últimos 20 a 25 años, desde el momento en que empieza la revolución verde, es decir, los cultivos de cereales genéticamente modificados que permitieron usar la misma tierra arable que ha llegado al punto máximo de utilización y el aprovechamiento de esa tierra ha permitido obtener mayores cosechas de cereales, la disponibilidad de calorías ha aumentado alrededor del 30% en el mundo entero. Entonces, mientras hace 30 años atrás los países latinoamericanos redondeaban algo así como 1.800 calorías por cápita, hoy, dicho por la FAO el año pasado, tenemos una disponibilidad que supera los 2.800 calorías. Y este es un problema especialmente grave a nivel mundial en América Latina. América Latina tiene de los índices de obesidad más altos en todo el mundo, Benjamín, México está muy cerca de Estados Unidos, entiendo que Chile también tiene un problema muy serio de obesidad. ¿Hay algo típico en la región? ¿Hay algo que nos haga más vulnerables? Pues es que independientemente de que las calorías se han incrementado con el pasar del tiempo y que la disponibilidad de alimentos esté mayor, digamos, en estos países ahora, el problema es que la persona que es de estos escasos recursos ni siquiera llega al umbral calórico que se recomienda, digamos, internacionalmente. Entonces, el problema usualmente no es de la exposición calórica, es que desde, como lo ponían en el inicio del tabaco, coyunturalmente cambiamos los endulzantes más o menos en el año 70 y comenzamos a endulzar alimentos de consumo masivo con jaraba de maíz y con fructosa. Y eso pareciera ser lo que disparó los índices de obesidad, porque el hecho de endulzar con fructosa es muy distinto a utilizar otro tipo de endulzante porque tiene un mecanismo diferente metabólico a nivel hepático. Entonces, coyunturalmente estamos viviendo en una época donde la mayor parte de la población tiene hígado graso no alcohólico y no es derivado del exceso calórico, es derivado de la exposición a la fructosa. ¿Y qué alimentos tienen fructosa? Las bebidas aseguradas, las azucaradas. Uno piensa que están azucaradas con caña, con caña de azúcar, con dextrosa, cuando no es así. Los cultivos mayoritarios han crecido en Colombia de maíz, que es un endulzante mucho más barato que la caña de azúcar. Bueno, ahí tengo que disentir, Benjamín, con usted. El jarabe de maíz de alta fructosa, y yo soy química, es un producto que se obtiene a partir del maíz y que tiene una composición de, el jarabe de maíz de alta fructosa, 55, tiene 55 partes de fructosa, 45 partes de glucosa. La sacarosa, cuando se digiere, tiene 50% de fructosa, 50% de glucosa. A los efectos del metabolismo, consumir jarabe de maíz de alta fructosa o consumir sacarosa, es idéntico, tienen casi la misma composición. No, 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 no es idéntico, eso no es idéntico. Yo soy bioquímico, así como tú eres química de alimentos, yo soy bioquímico y, digamos, mi doctorado fue en fisiología humana. De hecho, eso es un error que la mayoría, por ejemplo, aquí en Colombia, la Asociación Colombiana de Diabetes, dijo en un momento que era mejor endulzar con fructosa por lo mismo, porque no tenía disparo de insulina. No, el hecho de las frutas, por ejemplo, aquí las frutas que nosotros comimos son frutas maduras. Indudablemente, y yo soy fisióloga de la Universidad Nacional también, maestría en fisiología, indudablemente, la fructosa se metaboliza en un 95% a nivel hepático. Ahora, entonces, un momento, ¿de qué estamos hablando? Porque ustedes se me están... Entonces, la fructosa es con lo que se están endulzando las bebidas azucaradas al lado. Y está afectando el hígado en su composición, creando un hígado con mayor contenido graso, que es un problema metabólico. Y entonces, yo preguntaba acerca de las causas de este incremento en la obesidad. Entonces, lo que ustedes están diciendo es que las causas se encuentran por el incremento de consumo de bebidas azucaradas, de comidas procesadas altas en azúcar. Nosotros hicimos un estudio con una muestra representativa de escolares en Bogotá y encontramos que los niños que tenían consumos de productos empaquetados y de bebidas azucaradas cada año, es un estudio de seguimiento a partir del 2006 hasta el 2016, cada año estos niños aumentaban en un punto porcentual el IMC, lo cual está relacionando el aumento de peso en la población infantil con el consumo de productos empaquetados y bebidas azucaradas. Eso fuera cierto, ustedes habrían hecho un control isocalórico. Lo que tú dices es cierto cuando se consume una cantidad de fructosa en sí que excede los 100 gramos por día. Consumir 100 gramos de fructosa por día equivale a consumir 200 gramos de sacarosa o jarabe de maíz de alta fructosa. Y ahí sí es indudable que el consumo excesivo, ya sea de sacarosa o de jarabe de maíz de alta fructosa, constituye un gravísimo riesgo para la salud. Por eso hablamos de controlar el consumo de azúcar por debajo de 90. Susana, su posición es que el incremento de la obesidad no tiene nada que ver con las bebidas azucaradas y con la comida procesada. No, no, no. ¿Por qué no le entendí eso? No. Es muy importante el consumo moderado de todos los nutrientes. Los niveles de consumo están establecidos por códex alimentarios para dos nutrientes que son grasas saturadas para el cual se le asigna una ingesta referencial unida a enfermedad crónica no transmisible de 20 gramos por día máximo. No le estoy entendiendo. Muy bien. Yo le hice una pregunta. Entonces, quisiera entender su opinión. ¿Cuál es? Es que la Organización Mundial de la Salud ha regulado las cantidades de nutrientes que debemos consumir y no excedernos por día. Porque excediéndonos, llegamos a un terrible problema de salud, uno de los cuales es la obesidad. Entonces, déjame la tabla nutricional de una bebida muy popular aquí en Colombia, que es la colombiana. Esta es una bebida de post-hobón. Y entonces, esto es lo que sale en la tabla nutricional que uno encuentra en internet. ¿Cierto? Calorías 3,5%, grasa total 0%, grasa saturada 0%, azúcares 17 gramos. La pregunta no es tanto de, digamos, satanizar la bebida. Es con qué el colombiano consume esa bebida. Entonces, usualmente esa bebida que... Aguanteme, Benjamín. Entonces, lo que dice es que tiene 17 gramos de azúcar y el máximo recomendado por la OMS son 25 gramos de azúcar procesada. Ahora, ¿de qué azúcar estamos hablando? ¿De qué azúcar estamos hablando? Porque ahí no me está diciendo si es azúcar glicémico o no. Yo puedo interpretar como consumidor si es glicémico o no, pero ahí no me está diciendo. Fíjese que ahí viene el error de interpretación, porque yo puedo decir que esos 17 gramos de azúcar pueden ser de un santo no calórico. Y el efecto es distinto a nivel fisiológico. Benjamín, eso está listado en la lista de ingredientes por la normatividad colombiana. Pero no estamos viendo los ingredientes en la imagen. Los ingredientes están en la boteza. Por eso, pero mira que en la imagen que está viendo el público, no la estamos viendo. Que nos muestren los ingredientes. Azúcar. Entonces, Percy, el máximo recomendado por la OMS es 25 gramos, solamente una gaseosa. Daniel, no es 25, es 50 de azúcares libres. En un adulto. En un adulto. Ese es el máximo, es el guideline, la guía. En 24 horas. La recomendación es de 25. No, señor, eso es una recomendación solamente para evitar caries dentales. La recomendación de la OMS... No, es una recomendación para tener una salud mejor. Es decir, podemos buscar en el comunicado de la OMS del 2015. Yo lo le di hoy. Bueno, 50 gramos por día de azúcares libres, que son los agregados por el industrial, el cocinero o el ama de casa. Claro, y usted entonces está tomando 17 solamente en la colombiana. Por eso le digo. En la Coca-Cola, ¿cuánto se está tomando? Haz un jugo de naranja con tres naranjas, a ver si no te da lo mismo. Dame la Coca-Cola, por favor, Juanse. Entonces, es el máximo, es 50 de azúcares libres. Yo quiero aclarar que azúcares libres son añadidos, añadidos a un producto. Con una Coca-Cola usted se toma 41 gramos, que es más de lo recomendado por la OMS. Claro. Pero súmaselo a lo que va a comer, por ejemplo, en un almuerzo corriente. Esa gaseosa, arroz y ponle que se come, por ejemplo, una tajada madura. Son tres tipos de carbohidratos diferentes, totalmente distintos. Son tres disparos de insulina totalmente botados a la basura. Entonces, el problema no es la gaseosa, no es el plátano maduro, no es el arroz. Es como lo combina la persona. Porque la educación alimentaria no se ha dado para que la persona conozca los diferentes tipos de carbohidratos. Nos centramos simplemente en decirle, mire, usted sabe comer 50 gramos de azúcares simples. Un consumidor promedio que esté viendo este programa no sabe que es un azúcar simple. No. No tiene ni idea qué es eso. Tampoco sabe que es un azúcar glicémico ni insulínico. Entonces, entramos en un tema científico, el cual el consumidor promedio no tiene ni idea. Y por eso, entonces, quieren poner unas etiquetas que dicen básicamente alto en azúcar. Exacto. ¿Qué está pasando en este momento? Acabamos de ver dos informaciones de tabla nutricional de producto. ¿Qué es esa tabla nutricional? Lo que está diciendo esa tabla nutricional es cuál es el contenido que tiene ese producto de nutrientes. Comparados contra una recomendación de una mujer europea. Ese porcentaje que aparece, 8%, 10%, es comparando cuánto de ese nutriente es el porcentaje relacionado contra, por ejemplo, el carbohidrato que requeriría una mujer europea que consume una dieta de 2,000 kilocalorías. Entonces, es importante entender que el etiquetado que estamos viendo en los productos en este momento nos está informando de la cantidad que contiene el producto y de cuánto es su aporte contra una mujer europea. Pero no contra un niño colombiano o contra una mujer colombiana. Lo que queremos con el proyecto de ley, lo que se quiere y lo que nosotros como académicos apoyamos con el proyecto de ley, es que una persona que vaya a comprar un producto rápidamente y de manera fácil, clara, sin ninguna cosa complicada, entienda. Este producto tiene una cantidad excesiva de sodio, grasas o azúcares que son denominados nutrientes críticos por la Organización Mundial de la Salud y que establece una cantidad específica para cada producto. Es lo que se opone la industria de las bebidas azucaradas. Déjenme, me tengo que ir a comerciales, pero ya pasamos por Coca-Cola, Postobón y... Pero pasemos por uno que no sea uno grande industrial. Mire, esta Pony, la Pony Malta, que es deliciosa, que además tiene aquí unos muñequitos que ahí dice que es un producto nutricional, tiene 25 gramos de azúcar, es el recomendado para todo el día, de todo tipo de azúcares añadidos por la OMS, solamente en esta pequeña botellita. Me voy a comerciales, ya regresamos. Franca, esta noche hablamos del debate alrededor del etiquetado de alimentos, se deberían poner etiquetas advirtiendo que es alto en azúcar, alto en grasa, alto en sal, en sodio. Eso es el proyecto de ley que cursa ahorita en el Congreso y mostrábamos y hablábamos como del etiquetado de las gaseosas, por ejemplo, que es poco claro si uno no sabe que lo que recomienda la OMS es un máximo diario de 50 gramos, un recomendado de 25 gramos, que es lo que yo sostengo y que usted dice que no es tal. Exacto. ¿Lo tenemos ahí? Ahí va. Entonces, esto es de la página de la OMS, menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, que equivale a 50 gramos o unas 12 cucharadas rasas, en el caso de una persona con un peso corporal saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al día, aunque para obtener beneficios de salud adicionales, lo ideal sería un consumo inferior al 5% de la ingesta calórica, que sería lo ideal 25 gramos para evitar las caries dentales, efectivamente. ¿Caries dentales? Si usted lee el documento y no el press release, que es lo que está leyendo, leerá lo que digo yo, lea el documento, eso es el press release. Pero las caries, no, ponmelo otra vez, porque es que ahí no es un mensaje masivo, ahí dice caries, sería ideal para obtener beneficios de salud adicionales. Exacto, que son las caries dentales, en el documento lo puedes leer, ese es el press release, no es el documento de la OMS. Sí, o sea, usted cree que los beneficios son las caries nada más. Sí, está relacionado con las caries dentales, pero es muy escrito respecto... No, el mensaje social es ese, las caries. Yo estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo porque también le dio el documento completo. Yo estoy de acuerdo con que la recomendación deseable del consumo de azúcar es el 5% del total de las calorías ingeridas en una persona que corresponde a los 25 gramos. Pero para Colombia, ¿la OMS no lo hace para Colombia? No, la Organización Mundial de la Salud lo dice como una recomendación internacional. Y entonces, esos son 6 cucharadas más o menos de azúcar, 25 gramos. Es que esas recomendaciones extrapoladas a una población como Colombia, simplemente es una cosa cuantitativa. Pero entonces aterricemos esto, entonces el proyecto de ley. Entonces, ustedes están de acuerdo y ustedes están promoviendo este proyecto de ley para que en el caso, por ejemplo, de una Coca-Cola salga una imagen como la que tengo aquí de los empaques de chile, ¿cierto? Son parecidos. Muéstrame cómo es el empaque en chile, por favor. Entonces, así son las papas y dice alto en calorías. En este caso, un paquete de frito ley. ¿Sería así de grande? Sí, pero nosotros, o sea, la razón por la cual se está haciendo esta promoción de este proyecto de ley es porque existe evidencia científica fuerte que el consumo habitual y excesivo de nutrientes críticos que son la sal, el sodio, el azúcar y grasas, está relacionado con aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Y es un problema grave de salud pública. Y lo que se quiere con el proyecto de ley es identificar cuáles alimentos tienen un exceso de estos nutrientes en su composición a estos alimentos, ponerles el sello que acabamos de ver, de manera que si una persona va al supermercado y ve ese sello, puede decir, bueno, este alimento es alto en sombra, este alimento es alto en grasa. Y eso no es subirle el precio a las papas, no, solamente ponerle el sello. Para nada, es informar. Queremos que las personas sean informadas de manera clara. Y entonces... No se pretende que la gente entienda la tabla nutricional. La tabla nutricional no está hecha para que la gente entienda. Susana, usted tiene otro punto de vista. Bueno, el punto de vista que yo tengo es que es muy importante el etiquetado frontal y que estamos en un momento crucial, estamos en un momento de cambio, porque este tema ha sido tomado como un tema fundamental a discutirse. Y la semana que viene, del 13 al 17, Códex Alimentarios, una entidad de la organización... Pero venga, no se me vaya por allá. Es que eso es así. Yo quiero entender su posición. Mi posición es que las experiencias que hemos vivido en Chile han mostrado dos cosas fundamentales. Una, que el primer año ha disminuido el consumo, por ejemplo, de chocolates en un 9%, y que al año siguiente volvieron a consumir los mismos chocolates. Lo mismo ha pasado con el área de galletas. La gente ha visto los logos, todas las galletas tienen tres logos mínimo, y entonces la gente ha dejado de comprar, y esta es información que ha dado los productores de galletas. Y luego ha habido un efecto rebote. Cuando uno entra al supermercado y toda la categoría, chocolates y galletas, es un paisaje de etiquetados siempre iguales, si uno quiere comprar una galleta, termina comprando una galleta. Entonces ha sido poco sencillo. Mira, lo de menos es que se le ponga o no se le ponga el rótulo. O sea, yo lo que quisiera es que, ok, se le ponga el rótulo tanto a los industriales, que se le exija, tanto al pequeño industrial. Porque eso permite el apalancamiento, como te estaba contando, de las personas que no etiquetan o no tienen la bromatología. Porque es que al grande le exigen la bromatología para que eso etiquetara. Perdón, ¿que le haga qué? Pero al pequeño no. Que le haga un análisis físico, químico al producto. Ok. O sea, eso se lo exigen al grande, pero no se lo exigen al pequeño. Entonces quieren grabar a todos los productos con la misma cosa de que si es alto en sal, alto en azúcar o alto en grasas saturadas, perfecto. Pero que esa ley sea para todos los que producen alimentos, no solamente para los grandes industriales. No, no, la ley. Pero un puesto de chorizos en la calle. ¿Por qué una papaya, por ejemplo, madura, no tiene también o no se le pone también en un plástico, es alto en azúcares glicémicos? Yo quiero responder esa pregunta, porque los alimentos de origen natural son saludables. No hay ninguna evidencia científica que diga que consumir papaya, banano, papá, arroz, en cantidades adecuadas, son naturales, no tienen ningún problema con la salud. El problema está cuando cogemos los alimentos naturales, se transforman y se les adicionan sustancias. Y aún no es tampoco ni siquiera la adición, es la adición en exceso. Es lo que estábamos viendo con los productos que estábamos ahorita viendo por televisión. Es que en un solo producto se cumple con todos los requerimientos de día. Es el exceso consumido. La poni chiquita esa que mostré tenía seis cucharadas de azúcar, más o menos. Es demasiada en un solo producto. O sea, el problema es el exceso consumido habitualmente, ofertado en los alimentos, que no es informado. Y que las personas están comprando estos productos con una idea diferente a lo que realmente el producto tiene. Se requiere que seamos sinceros y que la industria cuente realmente cuánto tiene y que la gente esté informada de eso. La experiencia del cigarrillo deja muchas lecciones, ¿cierto? Deja muchísimas lecciones. Se logró con etiquetado, con restricción a publicidad, con impuesto. Ahora hay una pequeña diferencia. Sí, clase de diferencia. Cualquier cantidad de cigarrillos es dañina para la salud. No puede compararse un cigarrillo con un alimento porque no hay ningún alimento que sea dañino para la salud. No lo es la grasa saturada consumida en pequeñas proporciones adentro de la mantequilla. No lo es el azúcar. Si, por ejemplo, yo sé que aquí en Colombia toman agua panela. El agua panela tiene mayor concentración de azúcar que la bebida que mostraste recién. Sí, pero no tiene una industria que esté detrás promocionando un consumo compulsivo, diciéndole a los niños, esto es... Entonces hablamos de la publicidad, no hablamos del alimento, ¿no? No, no, no. Pero es que la publicidad ayuda a que los niños, especialmente el interés de nosotros, el adulto también, pero los niños, que los niños empiecen a consumir más este tipo de productos de ciertas marcas que en su promoción le inducen a los niños a consumirlas por condiciones diferentes al mismo producto. Claro, ¿qué hacemos con el agua panela? Le enseñamos al consumidor a que no lo consuma. Fíjate, tú cómo educas a un niño en un país como Colombia, diciéndole que el agua panela, que es una azúcar hecha con una técnica de quemar el azúcar en una ración de mayar, que tiene una implicación tremenda a nivel fisiológico, y dice que es mejor que una gas usa o que es mejor que un jugo, porque no está en una botella o porque no lo hizo un grande... Pero entonces, déjeme, yo le cojo la caña Mercedes en esto y es que el... La panela no tiene un aparato de publicidad organizado detrás. Le doy unas cifras de este sector, el sector de la industria de los alimentos y las bebidas azucaradas, es un sector económicamente muy poderoso. Aquí tenemos algunas PIP utilidades, sector alimentos, Juanse. Ahí viene. Entonces, esto es en Colombia, al año equivale a 21 billones de pesos y tiene un crecimiento comparado con el 2017 del 3%, es el 21% del PIB de la manufactura. Y esto es importante tenerlo en cuenta, detrás de esto hay una cantidad de trabajos, hay una industria que tiene, digamos, que una existencia muy importante. En total, es casi el 3% del PIB de Colombia y datos de algunas empresas de utilidades, por ejemplo, Postobón, tuvo utilidades por 78 mil millones de pesos, que fue 41% menos que el año anterior, Nutresa utilidades de 420 mil millones de pesos, o sea, esto deja plata para personas que se lucran de esta industria de alimentos y tienen mecanismos de difusión. Pero no puedes venderles a un niño. O sea, por ejemplo, yo tengo dos hijos y a mí en el colegio donde los tengo me parecería el cólmo que le dijeran a mi hija que no le creen criterio propio y digas que no le vendemos un embotellado, pero si te vendemos el agua panela. Entonces, vete por lo natural, eso de natural es apalancar las autociencias, natural, bioquímica, química, inorgánica, inorgánica. Cuando a su hija le pasan este empaque, ¿cierto? Y que tiene un miquito que dice nutrición y es una bebida con seis cucharadas de azúcar. Ese es un merchandising que no podría ser de pronto una persona que daña una panela, pero eso no tiene nada que ver con el azúcar, el efecto fisiológico. O sea, no combinemos un merchandising con el efecto fisiológico. No, pero precisamente ese es el punto. Si me preguntas a mí una azúcar de esas que no tiene una reacción de Mayer, se la prefiero dar a mi hija, si no tengo una bebida, a darle un agua panela. Ese es mi punto de vista bioquímico, porque una reacción de Mayer no se crea en un agua panela o en procesos controlados en la industria. En cambio, si yo meto un coso de panela y lo quemo a temperaturas donde yo no controlo procesos, en la industria se controlan, pues termina siendo más perjudicial lo natural que lo que lo produce una industria. No, no, yo no le daría a mi hijo una ponimalta en lugar de un agua panela. Yo tampoco, yo no le daría un agua panela. Miremos los ingredientes de los productos, tienen cantidad de conservantes, tienen cantidad de aditivos que pueden llegar en algún momento a tener afecciones. Ahora, nada, tú estabas mencionando algo que es importante, y yo quiero otra vez referirme al documento del proyecto de ley. El proyecto de ley está diseñado para productos que son transformados en su forma natural, o sea, no está diseñado para la papa, el arroz, la yuca, el plátano, las frutas, no. Es diseñado para productos que han sido procesados, ultraprocesados, y que se han cambiado, es mínimamente procesados. ¿Mínimamente procesados? ¿O la panela mínimamente procesada? Eso no puede ser posible. Entonces, allí hay una diferencia muy grande. Nosotros no estamos hablando de la... Mercedes, déjame que te dé una cosa y respeto tu opinión, porque tenemos formaciones diferentes. Y entonces, permíteme que te explique. Yo quisiera que nos... Dos cosas voy a decir que creo que sirven para aclarar. Las bebidas azucaradas no deben ser la bebida de elección diaria. Diariamente debemos tomar agua. Las bebidas azucaradas, así como los snacks de bolsa, son alimentos de consumo ocasional. Deben consumirse pocas veces por día. Pero me lo están vendiendo como una bebida nutritiva. Bueno, pero eso está mal. Eso va a la educación que tú tengas para seleccionar. Que eso se venda como bebida nutritiva en la etiqueta. Eso es una bebida azucarada. Y como tal, es un alimento de consumo ocasional, como bien claramente lo ponen en las pirámides, como lo tuvo FDA, como lo tiene Colombia. Ahí arriba, poquito, una vez por semana, en un cumpleaños. ¿Y no ayudaría para eso que tuviera una etiqueta que dijera alto en azúcar? Bueno, eso dependerá de los lineamientos generales que establezca la entidad a quien le delegó la OMS la facultad de decidir sobre las normas de etiqueta. Y dependerá también de lo que decida el Congreso Nacional. Me tengo que ir a un corte de comerciales. Seguimos en minutos. Seguimos en Zona Franca. Estamos hablando del debate alrededor de las bebidas azucaradas, de las comidas procesadas. Debería haber unas etiquetas que llaman la atención acerca de los altos índices de algunas sustancias en esas bebidas. Las comidas, sodio, en el caso de la sal, azúcar, grasas, en el caso de las papas fritas, etcétera, etcétera. Y yo ponía el caso del cigarrillo y yo creo que usted tiene razón en que este es un debate distinto al debate del cigarrillo, aunque hay en este debate también una alta dosis de intereses corporativos que llama a la cautela. Lógicamente. Es cierto. Es totalmente distinto al debate del cigarrillo porque el cigarrillo es un tóxico mortal. Y usted me hablaba del ocultamiento y hablábamos del ocultamiento aquí alrededor de los efectos del cigarrillo. Algo que no sucede acá del todo. Absolutamente no sucede porque acá tenemos la Organización Mundial de la Salud que se encarga de trabajar en forma transparente, de hacer público todo lo que se permite y lo que no se permite en la elaboración de alimentos, tantos alimentos llamados naturales, para lo cual no hay definición en la OMS, porque natural es solo aquello que se arranca de la tierra o del árbol y yo no conozco ningún árbol que dé panela. Eso es un alimento procesado. Es mínimamente procesado. A ver, pero no nos quedamos en el tema de la panela. La panela es azúcar. La panela es azúcar quemada. Azúcar quemada. Muy bien. Entonces, la diferencia es que no hay ninguna dosis de alimento que sea mortal si uno come razonablemente cantidades moderadas y variadas de todos los nutrientes. Entonces, creo que la discusión es si sabemos qué es lo que estamos comiendo cuando comemos los alimentos procesados. Uno sabe qué está comiendo cuando come un alimento natural, uno tiene una sensación de que hay unos que son más dulces que otros, pero cuando es procesado, por ejemplo, con la ponima alta, pues no se imagina que se está comiendo seis cucharadas de azúcar. O, por ejemplo, le pongo esta de la chocolatina, una chocolatina que me encontré hoy, a propósito, viendo cómo eran las tablas. Entonces, uno veía y lo primero que uno ve es grasa total, 8 gramos, 12 por ciento, grasa saturada, 25 gramos, 5 gramos, 25 por ciento, azúcares, asterisco. Eso dice, no hay un valor diario de referencia establecido porque hay mucho lobby alrededor del azúcar. No, no es por eso, no, la tabla no tiene recomendación. Pero fíjese, y entonces, después de todo, uno se lo leyó y mire en letra ultra pequeña qué es lo que dice arriba. Media barra contiene, es decir, esta es la información para media barra. Muy bien, claro. Y aquí hay una información que es engañosa, ¿cierto? Y que necesita una regulación, es decir, como estamos, no estamos bien. Usted me hacía caras ahí. Pero es que, como le digo, es clave mirar el producto en contexto, no solo la parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa. O sea, ahí falta la información siempre que la persona ojalá la lea de qué ingredientes tiene. Porque una cosa es que me den unos números y una cosa es que me digan listo. Pero, Benjamín, ¿cómo volvernos todos nutricionistas? No, yo sé que no, y eso no es la idea. Es una medida de salud pública. Eso no es la idea, ¿sí? Digamos que esa es la campaña de educación que uno debe hacer. Uno debe educar en la selección. En la selección es decirle, no todos los alimentos que usted consume tienen los mismos efectos fisiológicos en su cuerpo. Y más si usted tiene un estilo de vida diferente de las demás personas. Lo que pasa es que hacer esa serie de imágenes y vendérselas al público es generar apalancamiento de otras cosas. ¿Sí? Como por decirlo, no, es que yo no compro el producto que me relaciona a esos 11 y me relaciona totalmente el completo. Perfecto. Yo les voy a poner, salimos a la calle a preguntarle a la gente cuál es su interacción con las etiquetas de los alimentos como están hoy. Y esto es lo que nos dijeron. Cuando usted se come un paquete de papas, ¿usted mira la información que hay atrás, la información nutricional y todo eso? La nutrición no, pero la fecha sí. La fecha de encimiento es lo único que mira. Mira el porcentaje de grasas, todo y eso, pero solo una vez por curiosidad, el resto uno ya sabe qué comer, cuál es el sabor de papas que le gusta a uno. No, por lo consiguiente no, yo llego y cojo un paquete de papas, yo los saco de allá donde me lo venden y pues yo siempre confío que está bien, ¿sí? Pero lo que pasa es que uno no lo mira todas las veces, pero uno lo mira una vez y ya, ya es esa la idea de que... Casi nunca. ¿Por qué? Porque me interesa es comérmelo, si lo compré es porque tenía hambre, entonces de una vez lo estapo y me lo como. No. ¿Por qué no? ¿Ni por curiosidad? Ni por curiosidad no. Acá en este paquete, le haces un momentico ahí, échale el ojo. ¿De eso usted qué entendió? Que uno está comiendo grasas y muy poco porcentaje de proteínas. Es que yo esa letra, yo me tocaría ponerme antiparras, porque esa letra está muy pequeñita. Es que lo que pasa es que siempre esas comidas así que vienen así, tienen mucha grasa, mucha manteca. Que tiene esos nutrientes, no sé para qué sirve. Tiene 140 calorías, o sea que uno las quema en dos horitas, ¿no? Porque son 2.000 calorías diarias. Grasa saturada 3 gramos, o sea que esa es la grasa maluca. Poliinsaturada 1 gramo, monoinsaturada. Uy, joder, pues ya sabes, no sé si está como de la nasa. Fibra, yo no sabía que eso tenía fibra, es que ese era puro veneno. O sea, igual usted se lo va a comer así le da esto. Igual siempre lo comemos así. De eso se trata, de estar uno en forma. Claro que yo estoy un poquito pasado de kilos, ¿no? No, él le nota todo bien. No, la gente no entiende nada, ¿no? Es difícil. Cero educación nutricional en Colombia. No, porque nos educaron con un tren, imagínate. Exacto. Nos educó una cosa que se llamaba la ICBF a punta de trenes y educándonos con una cosa que se llama la lista de intercambios, que es la catástrofe nutricional en Colombia, porque por eso es que aquí nosotros no tenemos creibilidad como profesionales, pero sí lo tienen los influencers. Pero precisamente lo que busca el proyecto de ley es que una persona mire una etiqueta y se informe, esto tiene mucha sal, está exagerado en sal, está exagerado en sodio, está exagerado en grasa. Que sepa que por lo menos tiene demasiado y tome su desocimiento de consumo, pero que no esté consumiendo sin saber de qué se trata lo que está consumiendo. Como tú decías, dice en la información lo que contienen 30 gramos y el paquete es de 45, entonces la persona está pensando estoy comiendo tanta cantidad y realmente está consumiendo otra. En eso estamos de acuerdo. Este es un debate que se da en el etiquetado, pero también en el tema de los impuestos. Me voy a ir a la pausa para que al regresar tengamos un tiempito de hablar sobre los impuestos. En este caso se ha hablado sobre todo el impuesto a las bebidas azucaradas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de regulación. Esta noche de regulación de alimentos se propone una regulación para etiquetar de manera distinta algunos alimentos, sobre todo los procesados, los alimentos producidos industrialmente. Eso está en trámite en el Congreso. A ver, y creo que aquí la pregunta de fondo es si se reduce el consumo de este tipo de alimentos, se va a reducir la obesidad y de ahí las respuestas no son claras. Esta gráfica me la encontré, esto es de Estados Unidos, son datos de Estados Unidos y es sobre la caída en el consumo de carbohidratos a partir del año 2000 en Estados Unidos. La línea de color amarillo es la obesidad que sigue creciendo a pesar de que en el 2000 bajan los carbohidratos. La línea roja punteada es una proyección muy empírica que hicimos nosotros de cómo podría haber seguido subiendo la obesidad si no hubiera caído en la ingesta de carbohidratos. Pero como ustedes ven ahí, la caída en ingesta de carbohidratos no es la varita mágica para acabar con la obesidad. Y Susana empezó el programa diciendo que la obesidad es una enfermedad multicausal. Y entonces aquí no está la varita mágica, pero puede estar un elemento importante, sobre todo un elemento en el cual hay unos sectores económicos lucrándose al crear un problema de salud o al agravar un problema de salud. Claro, porque el consumo, como estábamos hablando, excesivo y habitual de sodio, de grasas o de azúcar está relacionado con la aparición de obesidad y por lo tanto de enfermedades graves en el futuro. Cuando nosotros empezamos a regular la cantidad de calorías, la cantidad de exceso de nutrientes nocivos para la salud que se están consumiendo, no vamos a encontrar un efecto inmediato en reducción de obesidad. Ya una persona que tiene obesidad dura un tiempo para cambiar una población, para cambiar. Pero además ahí tiene que hacer ejercicio, es decir, esto no es solamente dejar de comer bebidas, tomar bebidas azucradas, sino es moverse, comer menos. Es decir, si usted come papa, arroz, carne y yuca, pues evidentemente pueden ser muy naturales, pero usted se va a engordar. Claro que el ejercicio es importante, pero lo es más la alimentación. Yo lo vi a usted apretar los dientes hace un segundo, Benjamín, cuando se hablaba de nutrientes artificiales. No, no, eso no existe, eso es volver a educar a la gente con pseudociencia. O sea, yo no puedo decirle a un niño y decirle que es que lo que está en una caja o lo que está en un paquete, lo que está en un empaque es malo, pero entonces lo que sale del árbol o la panela es mejor porque lo hace el campesino y no está en un empaque. Eso ya es partir de una pseudoeducación en pseudociencia. Entonces, obviamente la persona va a interpretar que lo que entonces es natural es mejor, pero igual puede tener un exceso y va a tener la misma respuesta, obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina. Así de sencillo, ya sea de la fuente del árbol o ya sea de la fuente del paquete, el problema es cómo usted los utiliza. Pero entonces, pero sí, aclaremos que la ciencia ha logrado empaquetar los nutrientes y las calorías en... Conservarlos para que usted los pueda consumir en un periodo de tiempo. Bueno, pero ha logrado concentrarlos y meterlos en paquetes muy atractivos, sobre todo para los niños, y eso es preocupante. Pero es merchandising, no podemos decir que el merchandising es el culpable. Claro, pero es que aquí estamos hablando de merchandising, porque estamos hablando de cómo presentar los productos con unos etiquetados, eso es de lo que estamos hablando. Es muy importante que el consumo sea moderado, tú lo estabas diciendo, el consumo exagerado de alimentos naturales o de alimentos procesados, desde que el consumo sea exagerado, es nocivo para la salud. ¿Cuál es el problema? Y discúlpame, que en los productos empaquetados o en los productos envasados, hay exceso, hay una exageración de aporte de nutrientes, y no se está informando, no se está diciendo, aquí tenemos un exceso, ¿cómo le voy a poner un exceso de nutrientes si es una manzana? No puedo hacerlo así. Creo que hay un acuerdo aquí, tácito, y es que como están las cosas no están bien, como propone el proyecto de ley, ustedes no están del todo de acuerdo en cómo hacerlo. No, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Cierto? Pero sí hay que hacerlo de una manera diferente. Hay una premisa fundamental, y yo creo que en eso acordamos todos, que la alimentación debe ser moderada en cantidades, variada y balanceada, es decir, un poquito de cada cosa, nada en exceso. Ahora, el exceso viene tanto de la alimentación casera en la bandeja paisa, o de los mismos ingredientes utilizados por la industria. La moderación vale para todo, para los alimentos naturales y para los alimentos procesados, porque es la contribución calórica total lo que hace que un colombiano o un argentino engorde. La pregunta del millón es cuánto de las calorías totales consumidas en el día por un niño o un adulto colombiano provienen de alimentos elaborados en el restaurante, en la roticería o en la casa, y cuánto provienen de alimentos envasados. Y no tenemos una respuesta a esa pregunta. Y no tenemos el dato. No, nosotros no lo tenemos, pero nos acercamos cuando encontramos productos empaquetados que están aportando grandes cantidades en un pequeño producto y no lo estamos informando. Y en eso también estamos de acuerdo, en que la industria de la comida ha logrado empaquetar muchas calorías en productos pequeños y productos muy atractivos. La cocina, lo que importa de un alimento es su composición de nutrientes o, como llamamos nosotros, su composición química. ¿Y cómo nos mezclamos? Una galleta hecha en el hogar es idéntica a una galleta hecha por Nabisco o por una empresa, no sé cómo se llamarán las empresas. No, tú no tienes el glutamato de sodio, pásame la contratación a 40. ¿Por qué generalizas que todos tienen glutamato? Porque todos tienen que tener glutamato. ¿Tocabas de decir? Es igual, una galleta hecha en casa, una galleta hecha en Nabisco son exactamente iguales. Yo no he dicho que todos los productos tengan glutamato, pero si un producto tiene estos aditivos no los encuentras en casa. ¿Cómo que no? Mercedes, el queso parmesano tiene 1.800 miligramos de glutamato monosódico por 100 gramos. Y el pollo y el tomate seco que usaba mi abuela para la salsa de tomate, se usa justamente en la salsa de tomate porque es uno de los más ricos en los amados. Se me acaba el tiempo, este es un debate que sigue, hay un proyecto ahora mismo en la Cámara, en el Congreso de la República, y hay un debate latente alrededor del impuesto de las bebidas azucaradas al que no logramos llegar esta noche. Les agradezco haber estado aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Chao.